Este año se cumbre cuatro siglos del nacimiento de dos grandes maestros del teatro, William Shakespeare y el dramaturgo de la dinastía Ming Tang Xianzu. Mientras la Royal Shakespeare Company gira por Beijing, Shanghai y Hong Kong con tres obras del autor inglés, el Gran Teatro Nacional de China ha creado una serie de actividades llamadas Un diálogo entre Este y Oeste, el encuentro de Shakespeare y Tang Xianzu. Nacido en la localidad inglesa de Stratford-upon-Avon, William Shakespeare es uno de los grandes dramaturgos de la historia. Por ello, sus fans en China disfrutarán este año de una serie de eventos y actividades destinados a conmemorar el cuarto centenario de su muerte. Uno de los más destacados es la gira de la Royal Shakespeare Company con las dos partes de Enrique IV y Enrique V, que acaba de concluir en Beijing y ahora parte hacia Shanghai y Hong Kong. Creo que lo que queríamos que hiciera la Royal Shakespeare Company no era simplemente venir, girar por China y volver a casa. Queríamos ver si había una manera realmente profunda de colaborar. Para estrechar la colaboración, la compañía ha abierto un taller en Beijing para el regocijo de los fans de Shakespeare y el público general. La iniciativa anima a los espectadores y lectores chinos a compartir su momento shakespeariano. Hasta ahora hemos recibido una respuesta muy buena de todo tipo de participantes en la comunidad teatral china, así que nos sentimos muy bienvenidos y arropados. Creo que podría ser el comienzo de algo muy excitante. También habrá otros intercambios, como el proyecto de traducción de los folios de Shakespeare, que está buscando a traductores de talento en China, y el programa de actividades llamado Diálogo entre Este y Oeste, el encuentro entre Shakespeare y Tang Shanzhou, un gran dramaturgo chino de la época de la dinastía Ming. Tang, fallecido también en 1616, fue conocido como el Shakespeare oriental de su época y sus obras han tenido una gran influencia en generaciones de chinos. Esta vez tenemos foros de teatro con artistas tanto británicos como chinos, talleres y clases impartidas por maestros. Esperamos que estas actividades ayuden a los participantes a entender mejor a Shakespeare y Tang Shanzhou. El Centro de Arte Dramático de Shanghai y la Compañía de Teatro Británico Gecko estrenarán en octubre una nueva obra que conecta al dramaturgo chino Tang Shanzhou con El Bardo. CCTV en Español